Hace un tremendo montón de años atrás, en 1962, este amigo del que hablaba recién, Nelson Osorio, me pidió un poema para una exposición de dibujos que se iba a hacer en mi ciudad, en Valparaíso. Dibujos ilustrados. Entonces yo escribí un poema muy ambicioso, que además decía fragmento, porque pensaba alargarlo. Tenía que ser un poema muy largo, hacia una especie de canto general. Quedó en fragmento nomás. Ahí quedó. Aparte de ese poema, yo decía en un trozo, decía, porque yo nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Entonces Nelson Osorio me dijo, mira, gitano, no seas mentiroso. En primer lugar, tú no naciste pobre. En segundo lugar, los pobres no le tienen miedo a la pobreza, le tienen rabia, que es harto distinto. Entonces la cambié y con eso salió una canción que tal vez ustedes se acuerden de ella. Vamos a ver. Gracias. Yo no he sabido nunca de su historia, Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que el luto va al paraíso, y una vez más el viento como siempre limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten, labrea el viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo muerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.